Si me dieran un euro por cada comentario que he recibido, diciéndome, oye Iván, que Tumbum mola mucho, es muy potente, pero ¿conoces alguna alternativa gratuita y sobre todo para Android? Pues tendría 4 euros. Pues aunque solo 4 personas me han preguntado por esto, me he puesto a investigar si había alguna aplicación, en este caso mira, que sea compatible con Windows y con Android, y he encontrado esto, Animation Desk. Además de esta aplicación de ser un 2x1 que funciona tanto para Windows como para Android, vamos a explicar en este vídeo cómo funciona. En el final, si os dais cuenta, estas cosas solo pasan aquí. Os traigo una aplicación que funciona tanto para Android como para Windows y además enseño cómo usarla. Bien, y si te resulta esto útil, te agradecería un like al vídeo y que te suscribieras al canal para que vieras otros programas muy interesantes que traigo, totalmente de forma gratuita, y además enseño cómo usarlos, tanto para editar vídeo como para hacer animaciones. Así que empezamos. Como decía, la aplicación la podemos descargar desde la tienda de Microsoft para PC, o si vamos a la tienda de Android, a Google Play, podemos también descargarla. La aplicación se llama Animation Desk y esta es la pantalla principal que vemos una vez que la abrimos. Para crear una nueva animación le damos aquí al símbolo de más. Aquí le podemos poner un nombre, escena 01, el fondo en blanco, por ejemplo. Vamos a poner una tasa de 24 fotogramas por segundo, que sería el estándar, y bueno, la escena que sea simplemente de un segundo de 24 cuadros. Empezar y crear la secuencia. Vale, esto es como en Photoshop. Tendríamos unas capas donde le podemos cambiar la opacidad, por si queremos por ejemplo aquí hacer un borrador, pulsando en la opción del porcentaje, bajaríamos la opacidad. Y en la versión gratuita del programa tenemos hasta tres capas. A partir de ahí deberíamos pagar. Pero bueno, con lo básico que es este programa para hacer nuestras animaciones simples, con esto ya nos sobra, porque además la cuarta capa que no nos cuenta sería la de fondo, por la que aquí podemos o dibujar un fondo o importarlo. Vamos a hacer una animación sencillita de una pelota rebotando. Cogeríamos por ejemplo la opción de rotulador, un color azul que siempre suelo utilizar para el borrador. Vamos a dibujar lo típico. Estamos en el fotograma número uno. Vamos a hacer una pelota que caiga hacia el suelo. Dándole aquí podemos pasar al siguiente fotograma. Para ver el fotograma interior vamos a darle a la luz, que es la tecla O. Con esto tendríamos el papel cebolla. Pues simplemente vamos dibujando. Siguiente fotograma. Siguiente fotograma. Vamos a hacer que este sea el suelo y aquí impacte. Aquí la hacemos un poquito más aplastada. Una última más. Y el rebote. Vamos a ver cómo va quedando. Para hacer el bucle. Si queremos ver la línea de tiempo nos vamos a este icono de aquí, que lo que te hace es enseñar los cuadros. Y esto sería la línea de tiempo. Aquí veríamos todos los dibujos en cada fotograma. Por ejemplo, como quiero un bucle y ya no quiero más fotogramas, vamos a eliminar estos de aquí, que son los sobrantes. Y ahora miraremos a ver cómo queda el bucle. Perfecto. Si quisiéramos ahora pasarlo limpio nos iríamos a la capa número 2. Esta si la ocultamos vemos que desaparece. Le bajamos la opacidad. Quitaríamos el papel cebolla. Con la tecla F2 podemos cambiar el nombre de la capa. Por ejemplo, podemos poner aquí borrador. Ahora aquí cambiaría el color. Pondría uno negro, por ejemplo. Me haría el fotograma 1. Y dibujando uno a uno podremos pasar a limpio la animación. Es todo bien hecho, claro. Vamos a ocultar la capa de borrador y a ver cómo queda. Perfecto. Ahora si quisiéramos pintarlo. Bote de pintura. Y uno a uno. Vamos pintando. Perfecto. Podemos hacer ya ejemplos un poco más complejos. Aquí le he puesto un fondo que tenía dibujado en Photoshop. Para probar a ver si funcionaba bien esto de las capas. Y veo que sí que funciona correctamente. He dibujado tres fotogramas. Para los movimientos de boca así por encima. Y vemos que es aceptable. No es que sea un programa muy potente. Olvidaros de aquí, de los pegs, de las cámaras, de los efectos. Pero sí que para hacer vuestras pruebas de animación o prácticas. Puede ser de gran utilidad. También una de las funciones que son bastante interesantes. Vamos a crear un proyecto nuevo. Vamos a llamarlo vídeo. Podemos importar en una capa una secuencia de vídeo. Por ejemplo, este vídeo fue un short que subí para YouTube. Entonces puedo elegir el tramo que yo quiera. Por ejemplo, me interesa este. Hasta aquí. Aquí esperamos que haga la importación de imágenes. Porque lo que está haciendo es convertir el vídeo a fotograma a fotograma. Para que podamos pintar encima de cada uno de ellos y crear algún efecto. Ahora, por ejemplo, estoy subiendo. Ahora estoy importando un vídeo que es de dibujos. Pero puedes importar vídeos reales y crear efectos encima. Si le damos al play, vemos que ha importado todos los fotogramas. En este caso ha cogido 89. Pues si nos vamos a la línea de tiempo, en este icono, podemos ver todos y cada uno de los frames. Vamos a darle en una nueva capa. Vamos a poner los efectos. Activamos la capa nuevamente de abajo y vamos viendo cómo queda. Y así podemos hacer lo que queramos. En este caso no se nota mucho la diferencia porque el ejemplo que he puesto ya son dibujos animados. Pero esto, como comento, podemos hacerlo con vídeos reales. Una vez que lo tengamos, le damos a este icono de aquí para exportarlo. A vídeo, por ejemplo. Si queremos eliminar la marca de agua que aparece aquí en la parte de abajo, sí que habrá que hacer el pago de la suscripción. Pero si no, le damos a más tarde. Podemos seleccionar el tramo que queramos de la animación. Yo, por ejemplo, este trozo ya no lo quiero de aquí porque no le hemos hecho los rayitos. El nombre da lo mismo. Podemos añadirle una pista de audio. Guardar. Vamos a hacer aquí la prueba. Vamos a esperar a que haga la exportación. Y ya está. Con esto tendríamos una animación hecha con un programa gratuito para Android y para Windows. Esta sería otra también, ya renderizada, bueno, haciendo la exportación. O nuestra pelotita que no hemos exportado aún. Espero que os haya gustado esta aplicación gratuita para Android y para Windows. Que os haya servido, pues ni que sea para hacer vuestros borradores, vuestras prácticas o incluso para empezar a hacer algún tipo de animación ya un poco más seria. Y que con estos conceptos básicos del programa que hemos ido analizando podáis realizar ya algún tipo de animación, algún tipo de corto y sobre todo que practiquéis. Con esto podemos practicar muchísimo. Espero que os haya servido. Hasta la próxima. Chao.